En la delicia de Maite cocinamos pimiento relleno de carne, receta de mi suegra Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es lavar y sobre todo secar muy bien nuestros pimientos Luego empujamos el rabito hacia adentro y sacamos todas las semillas ¿Veis que fácil? Esto lo vamos a hacer con todos los pimientos Yo he utilizado estos pimientos pequeñitos pero podéis utilizar los pimientos italianos de toda la vida Los pimientos verdes largos de siempre En un bol vamos a poner la carne picada que puede ser de cerdo o de pollo Ponemos los huevos y batimos Los ajos los pelamos, los lavamos y los vamos a cortar en trocitos pequeñitos Lo siguiente que vamos a hacer es salpimentar nuestra masa de carne Le ponemos pimienta negra molida, si es recién molida muchísimo mejor Sal y luego le vamos a poner un chorreón de vino blanco Y esto lo vamos a mezclar todo Por último ponemos pan rallado y mezclamos hasta que se haga la masa compacta Para hacer nuestra albóndiga o rellenar nuestros pimientos rellenos La cebolla puede ser fresca o normal, de las amarillas Las pelamos, las lavamos y las cortamos en trocitos pequeñitos, en cuadraditos Una vez que ya tengamos lista la masa de carne Lo único que queda es rellenar los pimientos Vamos a ir rellenando y vamos empujando hacia adentro la carne hasta que estén bien rellenos Esto lo haremos con todos nuestros pimientos Como veis, complicación ninguna Así que no tenéis ninguna excusa para no hacer esta deliciosa receta que nos ha dejado mi suegra Si os sobra carne, yo lo que hago son albóndigones Que son albóndigas un poco más grandes de lo normal Y así lo aprovecho también la carne Y a los niños les encanta Pasamos por pan rallado los albóndigones Y también pasamos por pan rallado la parte donde tenemos la carne Esa parte de ahí la ponemos bien, que tenga bastante pan rallado En una sartén vamos a poner aceite de oliva Tiene que estar todo el fondo de la sartén cubierta de aceite de oliva Como estáis viendo ahora en el vídeo Y lo que vamos a hacer Que vamos a poner los pimientos por la parte donde está la carne Para sellarla y de esta manera la carne no se va a salir de los pimientos Cuando veáis que la carne está sellada y no se va a salir Pues le damos una voltecita a los pimientos para que se doren ¿Veis? Están doraditos Y ahora los sacamos y reservamos Lo mismo vamos a hacer con los albóndigones Lo vamos a dorar por todas partes Y luego lo vamos a sacar Y lo vamos a reservar En ese mismo aceite sin cambiar nada Añadimos la cebolla Que la hemos pelado, lavado y cortado en trocitos Y la vamos a hacer Vamos a hacer nuestra cebolla Y que coja color sobre todo Mezclamos un poquito la cebolla con el aceite Para que se vayan haciendo poco a poco Una vez que tengamos nuestra cebolla doradita y hecha Añadimos el vino blanco Y dejamos unos minutos para que el alcohol se evapore Pasado este tiempo Añadimos nuestro pimiento relleno Y también añadimos nuestros albóndigones Cubrimos con el caldo de pollo Y dejamos que se hagan nuestros pimientos Y nuestros albóndigones Y que la salsa reduzca Estoy segurísima de que esta receta os va a encantar Una vez que tengamos nuestros pimientos rellenos listos Solo queda emplatar Por supuesto no puede faltar esa salsa Mucho pan Y a disfrutar de estos pimientos rellenos de carne Que es la receta de mi suegra Que está deliciosa Para que no os quedéis con las ganas Os voy a enseñar el corte Veréis como tengo la razón Y esto está delicioso Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos pimientos rellenos de carne Receta de mi suegra Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información